¿Qué es el fin de semana? Sí, lo que estamos recomendando nosotros a través de los medios es que la gente que decida venir, que lo haga a través de una reserva. Bueno, ha pasado el año pasado, donde mucha gente venía a la sanitaria, o sea, acá los cuales estaban de ocupación plena y tenían que salir del equipo para poder alojarse, ¿no? Pero la verdad que contento porque va a ser el fin de semana más fuerte de la temporada. ¿Las reservas en qué tipo de alojamientos están dando? Todas, va de 1 a 4 estrellas, todo lo que es casas, cabañas, también recomendamos que lo hagan a través de las inmobiliarias, que están registradas o que tienen casas y departamentos para el trabajo temporario. Nosotros tenemos la lista en las dos secretarías, cuando llegan tienen la nómina de inmobiliarias que están acreditadas para ofrecer distintas casas o departamentos. Y obviamente todas las hotelerías que tenemos a disposición, que también lo tenemos acá, a través de los portales que están registrados también, lo pueden hacer. Pero lo recomendamos que no reserven cualquier portal o página que no esté acreditada. Y si lo hacen acá, que lo hagan a través de los medios oficiales, que también estamos tratando de erradicar algunos arbolitos que hemos visto en la zona con la departamental Pugnilla y la fiscalía que ya se puso a disposición el día de ayer. ¿Voltini y los campings son una opción también muy elegida? Sí, sí, sí. Los campings vienen creciendo desde el 2017 a la fecha. Tanto los hostels y lo que son los campings vienen con un crecimiento de ocupación. Es un servicio más de la ciudad, obviamente. Al que le guste ese tipo de alojamiento tiene disposición y Carlos Paz cuenta con campings con excelente servicio. ¿Actualmente cuál es la ocupación de turistas ahora? Actualmente estamos en 70% de ocupación para lo que va a ser el día de hoy, prácticamente. Pero bueno, como les decía recién, va creciendo. Nosotros ya tenemos para el día viernes, y viernes y sábado, y domingo, que son los tres días más con mayor reserva, ya está prácticamente entre el 90 y el 95, lo que es lo que debería 4 y 3 estrellas. Los 1 y 2 están entre el 70 y el 75%.